¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7 y vamos a ver hoy es que lo he dicho con más humor porque no nos vamos a ver en un tiempo chicos, estoy triste porque me voy de vacaciones y hasta el día 10 no nos volvemos a ver lo que viene siendo en directo y haciendo un ya son las 7 pero mucho, bueno mucho muy, muy atentos a mi canal de Youtube estos días porque se vienen 3 vídeos muy importantes el primero ya es el de hoy, pero dentro de poco se viene modo carrera FIFA 22 Ultimate Team FIFA 22 atento, si alguien no estaba suscrito a mi canal de Youtube, como no te suscribas te lo vas a perder, hijo, y te vas a perder cosas importantes que las he dejado ya preparadas y cuando nos dejen subirlos en estos días hasta el día 10 seguramente tendréis los 2 vídeos ¿vale chicos? ¿por qué hoy también de importante? rápidamente, lo explico antes de ver lo que sale rapidísimamente, ¿vale chicos? ¿por qué? porque hoy solo nos dejan hablar de clubes pro, clubes pro en FIFA 22 ¿vale? que le guste a la comunidad de clubes yo la defiendo mucho me parecen pocos cambios pero son estos ahora puedes crearte una chica en clubes pro puedes jugar junto con chicos ¿vale? clubes mixtos por así decirlo mejoran lo de las estadísticas prepartido y postpartido mejoran el matchmaking meten más personalización y también van a meter objetivos para poder subir más rápido tu jugador ya está me parece poco para lo que es clubes pro modo más divertido para mi de juego que hay en el FIFA más divertido no el mejor pero podría ser el mejor si se lo si hubiera mejores así que bueno vamos a ver lo que tenemos hoy ¿vale chicos? en serio un abrazo y mucho ánimo a mi gente de clubes pro porque siempre os apoyo y me parece que es un modo que deberían explotar más tío y meter más cosas porque para mi es de lo mejor jornada plus supongo que bundesliga ¿no? ahí está 8 de la bundesliga siempre que sale el player pick de bundesliga tal tal es esa liga la que sale en jornada plus bundesliga 8 jugadores de la bundesliga yo no sé que opinéis vosotros decírmelo en el chat o decírmelo en decírmelo en los comentarios de youtube poner una F ahora mismo en el chat si va a ser la única jornada plus que no vas a hacer yo voy a ser la única me da una pereza además de que me he quedado sin monedas me da una pereza jugar con bundesliga pero increíble pero increíble o sea de hecho voy a poner ya el chat para todos que no sé por qué estaba el modo sub siempre lo quito cuando van dos minutos así ah no es que van dos minutos justo vale gracias va a ser el único jornada plus que me la va a sudar porque que pereza número uno no tengo monedas para comprar jugadores de la bundesliga y tendré como 3 jugadores de la bundesliga en todo el club con lo cual la única jornada plus que a ver voy a estar de vacaciones no iba a jugar igualmente aunque tuviera 8 tampoco lo iba a hacer porque voy a estar de vacaciones y no voy a jugar pero si hubiera estado y fuera a jugar no lo haría es la única que no si alguien lo va a hacer que me lo diga también porque igual hay gente que si lo que lo va a hacer algunos habrá que jueguen con bundes tío bueno algo nuevo en hitos nada porque lo de formas de ganar y tal recuerdos de pasado tal ya estaba así que vamos a ver que han sacado en SBC porque tenemos jornada plus y a ver que más tenemos por aquí ya sabéis chicos que ahora mismo es un día de desastre porque lo más seguro es que salga lo que salga no podamos hacer ya sabéis chicos que me quedan 2.000 monedas porque ayer nos lo gastamos todo en la última mejora de 10 más 85 y en el icono salió bien nos salió kaká ir a ver el vídeo de ayer pero hoy lo más seguro que si sale algo caro no puede haber calidad porque nos hemos ido a la mierda menos mal que me voy de vacaciones hasta el día 10 porque sería contenido lamentable bueno a ver que hay sobre de 50 ah de las marquesinas ya estaba mezcla Juárez Premium igualmente creo que ah no la mejor 85-90 ya estaba Robben ah mira han metido un player pick igual me lo puedo hacer este player pick player pick de caminante asegurado igual si que puedo ese ah que piden 2 ah que piden 2 que está regalado pero no tengo monedas ni jugadores chicos soy una desgracia chicos en el directo de ahora me he hecho 50 food drafts me he quedado con 2.000 monedas y me he gastado todos los jugadores no me puedo creer que hayan sacado uno de los SBCs más regalados de la historia y no sé como lo voy a hacer pero lo voy a intentar tío es que yo que sé es increíble o sea te imaginas tener el club desvalijado y no poder hacer un SBC por el desvalijamiento absoluto sería demasiado deprimente alguna manera habrá de que podamos hacerlo tío no me jodas alguna manera tenemos que sacar chicos también quiero que me digáis si hay alguien en el chat o viendo el directo o tal que esté tan en la mierda como yo ahora mismo a nivel de jugadores y todo el tema ¿alguien tan en la mierda como yo de no poder hacer los 11 únicos? es que soy una basura tío soy una a ver uno único ahí ya tengo voy a mirar chicos voy a mirar vamos a previsualizar también a ver tío es que hay que hacer esto tío a ver 11 euros únicos chicos pensemos Pizzi me da igual que seas 84 a mí ya me subo los huevos vale ¿qué más podemos meter? podemos meter libertadores que no sé si tengo no tengo no me valen esto porque no son de oro y de la Champions vale tenemos uno de la Champions vale chicos es un comienzo es un comienzo esto serían una dos tres cuatro mejoras de oro ¿cuántos oros no únicos tengo? mierda vende a Pizzi ¿por? está caro Pizzi igual con Pizzi me puedo comprar unos cuantos no únicos claro o sea únicos ¿no? ¿está 10.000? no 9.000 7.000 no puedo pues cada único vale 3.000 ¿no? y ahora valdrán más cada único es que ahora cada único vale más a ver tengo en el mazo tengo un muquiele tengo un muquiele bueno chicos este vídeo es increíble ¿eh? roba tu salir de la auténtica mugre tengo un muquiele que ahora debe de haber subido ¿no? igual vale 60k ahora mismo claro voy a ponerlo por 55 chicos para venderlo rápido voy a buscarlo rápidamente para que se venda rápido voy a ponerlo más barato con diferencia muquiele tots claro ahora tiene que haber subido según foodbin vale 59.000 que antes estaba por 40 ha subido 10k bueno 20k ha subido voy a ponerlo a 55 según foodbin está de 59 yo lo pongo a 55 vendete dios lo ha puesto 4.000 monedas más barato que según foodbin el más barato pues claro todo el mundo estará comprando lo único ahí está vendido y tenemos a gabriel también chicos nada increíble increíble lo tenemos chicos lo tenemos somos pobres pero no tanto increíble chicos lo que ha hecho el sbc de icono de ayer y el sbc de 10 más 85 es que chicos seguimos sobreviviendo los sbcs diarios así somos el único superviviente chicos soy el único superviviente del fifa a tomar por culo me río yo de belgrills ahí bebiéndose su meada para sobrevivir ahí con vida en una isla belgrills ven aquí intenta hacer todos los sbcs diarios que salen si tienes huevos que para esto no puedes meter una meada en sbc máquina inténtalo inténtalo belgrills hombre inténtalo máquina el superviviente de sbcs así soy bueno están a 2.000 2.200 cada uno ¿no chicos? lo de 2.200 creo que lo puse bien ¿no? sí incluso entre 2.200 y 2.300 vale se pueden comprar lo malo es la química claro chicos ¿cuánto pedían de química? ¿cuánto pedían de química señores? 50 hay que andar con cuidado y si pongo Portugal vamos a poner Portugal directamente chicos vamos a poner vamos a tirar de cabeza no otro Hernani no a ver que lo he comprado de otro equipo sí pero que no puedes poner a dos iguales chigre que eres gilipollas mira que justo cuando digo vamos a actuar con cabeza hago una gilipollez así soy yo gilipollas pues de de inicio a fin así soy chicos no me puedes pedir más ser gilipollas lo tengo en las venas chicos no te puedo decir más chicos no 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 puedo decir otra cosa es que soy tonto soy tonto ya pues eso siendo tonto pues ya ya es lo que hay y nos toca pues ahora snipear portugues vale nos faltarían solo dos vale chicos nos faltarían solo dos jugadores ahí está portero y lateral vamos a poner portero y vamos a poner 3000 porque igual está López ¿no? ¿cuánto vale López? no vale mucho más portero oro único Ligue 1 igual ¿no? vale Ligue 1 lo que pasa que también vale 3000 Benitez este o Lecomteo su pinche madre ¿cómo es que Gabriel? ah de la Comebol también bueno da igual chicos aquí está ah tenía Gabriel y a Neres me podía haber ahorrado uno tenéis razón chicos bueno no pasa nada nos guardamos uno por ahí venga hermanos seguimos sobreviviendo seguimos sobreviviendo no nos mata la esperanza el ser pobres el ser pobre no nos mata la esperanza pero que nos salga esta puta mierda sí que nos la mata la verdad ¿podría haber quitado a Pizzi por Gabriel y nos seguiría dando la química? sí ¿soy tonto? también ¿me ha salido una puta mierda? efectivamente pero bueno no te puedes quejar por la mierda que piden o sea por lo que piden no está mal si los oro únicos no costaran un riñón pues estaría bien espero que tengáis más suerte que yo no sé quién coger aquí voy a coger a Blin porque es medio 88 y para ese bebé por culo vaya mierda espero que a vosotros os salga algo mejor que a mí la verdad en fin chicos nos vemos el día 10 os voy a echar de menos chicos la verdad voy a echar de menos no estar aquí enérgicamente con el día son las 7 pero sobre todo seguirme en mi canal de YouTube si no estáis suscritos en YouTube también suscribiros en Twitch también para llegar a los sorteitos que cuando volvamos sortearemos otro llevamos 4 sorteos hechos ya de FIFA 22 para subs de Twitch ya sabéis que si con Twitch o Amazon Play te puede salir gratis que los 4 que hemos sorteado le ha tocado 4 personas que suscribieron gratis en Twitch así que aprovechad que cuando vuelva de vacaciones el quinto FIFA 22 se va a sortear así que echarle un ojito hermanos y en YouTube vais a tener vídeos estos días que yo esté de vacaciones modo carrera en FIFA 22 obviamente y Ultimate Team en FIFA 22 se viene ya lo bueno chicos queda nada os voy a echar de menos mi gente nos vemos de nuevo el día 10 con el día son las 7 pero tendréis vídeos estos días os quiero hermanos espérate 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 no vayáis no que creo que no he previsualizado espérate que voy muy rápido claro no vamos a acabar este vídeo hasta el día 10 sin previsualizar sería una F por mi parte chicos cuidado no vayáis me he despedido pero tú no te vayas yo me despido pero tú ahí hasta que abraste sobre ahora ya cuando veas que ni camina o sea ahora ya puedes cerrar el vídeo ahora ya puedes o al directo ya puedes ahora sí antes no ahora sí y o al directo